Puedes decir, bienvenidos a... Bienvenidos a detrás de escenas. A detrás de escenas. Detrás de escenas. Sí, en la cámara, por favor. Bienvenidos detrás de escenas. Bueno, esto es lo que hacemos. Bienvenidos a Behind the Scenes. Right now, we're going to... Ok, so for our stirring staff dinner, we're doing an interesting combination. It's an Australian, Colombian, we're in Colombia, Italian, Lebanese, Indian, Thai curry. Are you changing it? Are we doing Thai or Indian? Ok? We have been here for an hour. Don't ask me. I want some crunchy Indian things. Si quieres tener a Nathan Aranzar y El Despertar en tu iglesia, ciudad o evento, no dudes en comunicarte con nosotros. There's two onions. Al 268-0002 o a info arrobaeldespertar.tv There's two onions for me. Estamos radicados en Colombia y viajamos desde Colombia a las Naciones de la Tierra. Bendiciones. Hey guys! Hey! 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 Gracias.